El presidente de la Asociación de Comercientes Establecidos Procentro Histórico de Cuernavaca, AC, Eduardo Peinber Ortiz, detalló que las expectativas para este buen fin son altas e incluso se espera que se logre la recuperación de aquellos comercios que están a punto de declararse en quiebra. Explicó que en el primer cuadro están preparados con los tapetes sanitizantes, gel antibacterial y demás medidas de seguridad para garantizar a los consumidores que el comercio al que decidan ingresar está comprometido con la salud. El cumplimiento cabal de las normas de seguridad, no va a haber contagios en el centro. Se espera una buena venta ya que si bien hay personal al que sí se le adelanta el aguinaldo, pues también hay gente que se ha quedado sin empleo, sin ingresos. Confiamos nosotros en que la gente que venga va a tener los mejores precios y la mejor atención personal. A pesar de que muchos ciudadanos se han quedado sin ingreso y otros recibirán el aguinaldo, confían en que en estos días que dure el buen fin se tenga un importante repunte en ventas. Al cierre de la jornada, Tirza Duarte.